Música 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 Ma quite a few times Música 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 Dile que disfruta los gatos del caribeo, se llama legítimo, vaya que muchacho, me quito el soltero, vaya, 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 este de Moacaca de Juárez, solamente 17 años, tiene este muchacho, que vino por la gloria. 25 de diciembre, que no se desolvide la francha, va a venir a vencer al legítimo de los gatos. No te vayas muchacho, no te vayas. Es el grillo de San Martín. ¡Esta! Se vino la jugada y aquí salió bien el grillo. El grillo de San Martín dorme con los dueños. Si vayas muchacho delante, no lo sé. Se tiene por un momento. El muchacho vuelve a Cristo del Lamo. Sigue la lucha, ya sigue la lucha. Jálenlo, jálenlo, jálenlo. Sáquenlo de las que vayan yo, muchacho. Porque es lo de la cadencia Venga el aplauso Venga el chingado Se llama el alcohol Y es la niña Capista Morelos No, 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 no Se llama el doble cara Salió fuerte Salió fuerte Pero salió en su nombre Las gones En el capítulo de Los y señores En el grande grande Muchas peleas entre ella Esta es una monoportale Esta es una pincelada Es una poesía Hecha caripeo En las gones Los y señores de gones Viene de Yacapisto Morelos Los y señores de las guapas Venga el aplauso Saludos y signos a Luis Peñero Viene de Yacapisto Morelos Y aquí se Dios Se llama su bestopado Viene de Yacapisto Morelos Y no sé que se le había sentado Viene de Dios Será difícil Viene de Yacapisto Morelos Viene de Yacapisto Morelos Viene de Yacapisto Morelos Vamos a ver a Marmorito Las últimas palabras Se la trae El de lo que fue El jefe quiere Marmorito Tengo ya lo que al lado va a poner en el suelo ¡Ajale! ¡Hola Pikachu! ¡Se viene la jugada! ¡Aquí viene el jefe! ¡Aquí viene las condiciones! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! ¡La patrocinera! ¡La patrocinera está velado! ¡Es para la ruleta rusa! ¡La ruleta va a durar toda! ¡Empieza a lo que a los brazos! ¡El jinete a la mala! ¡El jinete a la mala! ¡El jinete a la mala! ¡La mala mamacierra! ¡Viene que sonrísima! ¡Ya le pegó! ¡Ya le pegó muchachos! ¡Lo conectó! ¡Lo conectó a la mamacierra! ¡Lo sigue conectando! ¡Sigue conectando a la mamacierra! ¡Póngale un lazo! ¡No olviden religión muchachos! ¡Ahí está mis amigos!